aquí lo sorprendí qué preparas tiene una ensalada vamos a ver hola angel cómo está cómo está la comida hola angie cómo está la comida ese platillo que preparó mami hola perla cómo está ese platillo que preparó al mita yo digo de al día jajajaja está muy bien hola corazón ay pero qué bonitos ojitos tiene porque llora qué va a comer tortillas me lo compró de mi puesto jajaja perla tres puro aire yo no fui tía qué dice chene está frío tráiganse las semillitas tostaditas mamá se fue no le digo qué pasó con su mamá pasó como tres veces jajaja la planta la plática perdón cómanle porque nos vamos al perro a siempre y mejor no como tú veas a tibetín diles que si le llevas otro lazo más grueso está tan bruto o dale una paseadita se me hace muy chiquito el lazo no no así que con esto le daba otro más grande y listo entonces entonces con esto ya le daba otro más grande y listo como tú veas a 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 Ay, agua, no te vayas a patalear. No te vayas a dar la pata de este cabrón. Talibán, está bien chulo, yo no me arrimo para allá, yo tengo miedo. ¿Crees que escucha estos otros, ahora Daniel? De ahí. ¿Que no te atreves a subir porque ya que nos vamos a pasear? Si crees que aquí está muy cerquita de la barba, no lo puedes agarrar más para allá. ¿No ocupas otro lazo? Eres un cabrón, talibán. Obviamente quieren laver las nalgas. Agua, Daniel. Agua, no te vayas. Oh. Quieto. Cállate. Va. Mira, no voy a mascar el azo. No, no, no quiero. No, no, no quiero. Ay. ¿Sí, no? Sí, no. Oh. Ve, traete otro hijo. Ve, traete otro hijo. Allá de los de tu tía puentes, córrele. Ahí están en la escalera, entrando para este. Míralo. Talibán. Hazte para acá, Kofi, porque te van a pegar. Míralo. Kofi. Kofi. ¿No tenía uno de cadena? ¿Está bien sucio? ¿Está bien sucio? ¿Está bien sucio? ¿Cuál? ¿Me duele? ¿Sabe? ¿Está bien sucio? ¿Está bien sucio? ¿Está bien sucio? ¿El bote? ¿El grande? ¿Está bien sucio? 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 Bueno pues les doy la bienvenida a todos... Hoy por ahí a los nuevos... ¡Los bienvenidos! Al canal de La tía rosa... Okey. Pues aquí les voy a compartir un poquito... Cómo pueden ver... Le toco baño al Caliban. Entonces con esto me despido porque... Voy a cocinar, me voy a cocinar un bistec de chile negro, a ver qué tal me sale. Entonces, este, antes que nada tengo por ahí unos saludos. Tengo saludos para María Hilda Flores Ramírez. Ella dice que siempre ve mis videos, pero no comenta. Pues, gracias amiga, gracias ahí por el apoyo. Te mandamos tus saludos, dice que saludos para su familia del ranchito. Flores Ramírez. Bendiciones amiga. También tengo por ahí unos saludos de parte de José. Saludos ahí para toda la gente de Cerro Blanco, Borrego, a las Jícamas, Huipana, Cañas, Los Martínez. También saludos para la gente de Pegueros, Latinaja. Desde Denver, Colorado. Por ahí les mandan sus saluditos a todos los, a todos los de, los de acá. Los de esos lugares. Y pues nosotros también les mandamos saludos ahí a todos. José, por ahí ya te habías perdido. Saluditos a ti, a toda tu, a toda tu, a toda tu gente. Saludos también a todos los que nos miran allá por, pues en Estados Unidos. En diferentes, este, áreas, diferentes estados. Saludos, bendiciones ahí para todos. Saludos, que por ahí mi comadre, la gringa, nomás se asoma, da, asoma nomás cuando le mando saludos. Pues saludos, comadre. Échele, échele para que sude ese cuerpecito. Saludos ahí para usted y para todos sus compañeros ahí de trabajo. Saludos también ahí para, para mis, para mis hijas. Saludos para Andrés, Magali, Emilio, José, Brenda. Y mi hermano Emilio. Pues como saben, ellos radican ahí en Harrisburg. Mis otras muchachas, pues están acá en Fresno. Hay saludos para Michi, para, para Yuli, Yoeli, ahí para la familia de Lucy, ahí para la familia de Estela, para todos. También hay saludos para el bombón, que también andan por ahí trabajando a todo, a todo galope. Bueno, pues Dios me los bendiga a todos, ya saben, nos vemos en el próximo video. Este, algo cortito, ¿ok? Pero, vamos a ver qué les podemos compartir el día de hoy. Vamos, este, tenemos planes de dar una salidita por ahí a, a conocer. Nos invitaron a un lugar por ahí a ver qué podemos compartirles, ¿ok? Si hay modo de grabar, les vamos a grabar. Y pues bueno, ya saben, no se les olvide darle like. Y nos vemos en el próximo video. Ya no se van a esperar, pero nos regresamos. Porque dice Angie que ella le manda saludos a los ojitos, ¿ok? Hasta la vista. Saludos ahí para toda la gente de, de las ranas, de las tortugas. Saludos. 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 Gracias por ver el video.